¡Suscríbete! En cualquiera de las seis sucursales Ferrocons, donde construir es muy fácil. Bueno, John Maggi, gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias a vos por invitar. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Estás preparado? Estoy ready. Te preguntaba antes de arrancar en la pausa cómo te presento. Yo te presentaría como deportista. Una de las formas de presentarte, porque hace cuántos años que venís practicando deportes. Y hace 13 años. Yo me infarté hace 15 años. Justo antes de ayer hizo 15 años de infarto. Y a partir de ahí, bueno, tomé la decisión de comenzar a hacer deporte. Vendí mi empresa informática. La empresa familiar, en realidad, se la vendí a mis hermanos. Y bueno, a partir de ahí decidí un poco el cambio de vida. Cambio de vida. Reinventarme. Te reinventaste. Y bueno, comencé con el primer objetivo que tuve fue correr la Maratón de Nueva York. Entrenamos después de... Pará, pará. Hacé una pausa porque vos estás hablando de correr la Maratón de Nueva York cuando te resultaba muy difícil caminar. Claro, exacto. Bueno, yo tuve polio cuando tenía un año. Y bueno, las secuelas me llevaron a que durante toda mi vida, prácticamente toda mi vida, caminara con bastones canadiencias hasta los 40 años. ¿Con bastones? O sea, sin el bastón o sin los bastones no podías caminar solo. No podía caminar. O sea, tengo mis piernas paralizadas. ¿Hasta los 40? Hasta los 40. A partir de los 40, el mismo deterioro de la enfermedad, porque yo caminaba trabando las rodillas por hiperestancia. Entonces, el mismo deterioro de la enfermedad hizo que tuviese que incorporar la silla de ruedas en mi vida para ir a un shopping, para ir a un súper, para viajar, y en distancias cortas dentro de mi casa caminaba con los bastones. Y a los 50, de casualidad, me tocó vivir, ser la primera persona con aparatos de tecnología aviónica que van sobre mis piernas y que, bueno, que me permitieron hacer un rebote y poder hacer lo que nunca había hecho, que era caminar sobre mis piernas. O sea, ¿a qué edad aprendiste a caminar? A los 50. Yo cuento siempre la anécdota de que estoy viviendo cosas que se viven de chicos, de chicos que generalmente no nos acordamos. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, bajar mi primer escalón. Cuando bajé mi primer escalón en mi casa, un escalón normal para pasar de una habitación a otra, bueno, cuando lo logré, llamé a toda la familia y dije, vengan, che, miren, y bajé el escalón y me dijeron, ¿qué miramos? Porque era súper normal y, bueno, ese tipo de cosas, bueno, he logrado. Por ahí ni siquiera yo me daba cuenta lo que me faltaba porque viví toda mi vida adaptado. Entonces, pero bueno, por ejemplo, caminar por un shopping y poder agarrar a tu mujer o agarrar a un chico cuando vas caminando, que se puede cruzar la presa para atrás. Entonces, son todas cosas nuevas que fui incorporando que, bueno, es un poco raro. Mencionaste recién cuando llamaste a toda tu familia para decir, vengan, que les quiero mostrar algo y les mostraste cuando empezaste a caminar a los 50 años o cuando bajaste un escalón de tu casa. Una cosa muy impactante, muy impresionante. Es como cuando un chico empieza a caminar, está toda la familia alrededor, mirá, mirá, camina Pedrito, aprendió a caminar, está dando sus primeros pasos. Muy impactante, muy impresionante, pero además porque no te quedaste solamente en la caminata. No, bueno, yo antes ya había incorporado el deporte por infarto. Y bueno, mi primer objetivo fue, bueno, que gracias al deporte yo he podido estar parado, porque requería de un estado físico que me lo había dado el deporte adaptado. Entonces, en la Maratón de Nueva York me preparé para correrla en una bicicleta de mano. Ese fue mi primera incursión y, bueno, me fue muy bien, no solo, no tanto en lo deportivo, sino en mi cambio de vida, en cómo me sentí yo. Así que, bueno, ahí empecé una carrera deportiva que también estaba un poco asociada de esto de mi vida laboral, digamos, al mismo estilo de vida laboral, nada más que sanamente, sino de esto de buscar desafíos. Así que, nada, empecé ahí y ahora prontamente estoy por ir al Himalaya con otra bicicleta, pero con lo mismo, con una bicicleta adaptada. Voy a hacerlo en bicicleta, ¿no? No voy a escalar el Everest como en piernas vioños, sino voy a... Pero pará, pará, porque vos lo contás como si te hubieses por decir, como si fueras a... No sé, me voy hasta la cumbre, hasta Mar Chiquita y vuelvo. ¿Vas a escalar el Himalaya, el Himalaya, aunque sea en una bicicleta, pero lo vas a escalar? Sí, sí, bueno, la idea es hacer, vamos a tratar de hacer el paso más alto del mundo que se pueda hacer en bicicleta de mano. Llegamos en bicicleta, en cualquier bicicleta, yo lo voy a hacer en la bicicleta de mano. Vamos a ir a 5.600 metros sobre el nivel del mar, que es la altura. Llegamos a un pueblito que se llama Lea, al norte de la India, en el pequeño Tíbet, y de ahí tenemos 11 días de aclimatación, porque en realidad desde donde llegamos hasta el punto más alto hay solo 34 kilómetros, pero vamos a hacer 550 kilómetros, vamos a entrar por el lado norte para ir aclimatando la altura, para ir a la altura en actividad, lo que hace falta es subir, después volver a bajar a dormir un poco más bajo, volver a subir un poco más alto. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo es que llegas ahora hasta el Himalaya y decís vamos porque no vas solo, verdad? Vamos a firmar un documental. Yo hace un tiempo ya que estoy participando en esto de tratar de erradicar la polio en el mundo, promoviendo las acciones de vacunación, y el año pasado me fui de Alemania a Austria en la misma bicicleta por la ruta del Danubio, y bueno, este año conocí, el año pasado conseguí una bicicleta apta para la montaña, y este año empecé a incursionar Champaqui, la cordillera, y la verdad que me entusiasmé mucho y salió esta posibilidad de presentar un documental en el Festival de Cine de Montaña, que tiene origen en Canadá, que se llama BAMF Festival Mountain, y bueno, como decidimos con esta gente, con Juan José, con Marco y con Dario, que queremos participar en esta competencia cinematográfica, decidimos hacer esto en el Himalaya. O sea, desafíos permanentes, ya, impacta tu vigor, tu ánimo, tu fuerza. He tenido la suerte de conocer tu casa, porque me invito... El famoso escalón. El famoso escalón, pero además, el lugar donde te entrenas, ¿cuántas horas te entrenas por día? Yo básicamente hace 100 días, se van a cumplir el sábado cuando me subo el avión. En realidad hace 13 años que estoy entrenado, digamos, porque nunca... ¿Pero que entrenas todos los días? Y entreno 6 veces por semana y descanso 1. ¿6 veces por semana? ¿Y cuántas horas? Y entre lo que es... Digamos, no estoy 6 horas en la bicicleta, pero la dedicación a la parte física es 6 horas, porque tengo, bueno, lo que... Mi físico tiene una problemática particular donde, ante cada entrenamiento largo, siempre me espera el fisioterapeuta, siempre tengo una problemática distinta, pero... ¿Pensaste alguna vez en llegar a esta instancia en tu vida? ¿Te propusiste esto como un desafío? No, no, creo que no. No es algo pensado, es algo que... Nada, se fue dando, fui cumpliendo objetivos y se nos presentó la posibilidad de otro nuevo y, bueno, detrás de cada línea de llegada siempre hay una línea de partida. Eso es más o menos lo que dice una puerta escrita... En el portón de mi casa, en el gimnasio. En el gimnasio de tu casa. ¿Cómo es? Es largo, pero es básicamente eso, que no hay que abandonarse, que hay que ir, si no se puede ir más rápido, bajar la marcha, pero que en realidad nunca hay que detenerse, que hay que seguir adelante. Pero que esa línea de llegada también es una línea de partida. Es el origen de una línea de partida. Dijiste recién, no es algo pensado, pero esto lo digo yo, es algo sentido, es algo que... Sí, sí, bueno, yo tengo... Es un impulso que tenés. Tengo pasión por mi... Yo he practicado varios deportes, he ido a representar a Argentina en los Paralímpicos de esquí de nieve, he jugado al tenis en silla de ruedas, he jugado al básquet en silla, pero la verdad que la bicicleta es una pasión y nada, yo le digo a mi entrenador que me siento en la bicicleta y es como si me pusiese la capa de Batman, me transformo ahí arriba. Muy bueno. Y algo también muy importante, te banca, te empuja, te ayuda a tu familia. Sí, totalmente. Tengo una mujer de hierro. Me empuja, me cuida a los chicos, me cuida las cosas, así que... No, la verdad que en ese sentido, bueno, hay que estar... Yo creo que lo que se dio en mí es que como que se alinearon los astros en todo sentido, ¿no? Tener la posibilidad económica, tener las ganas, tener la, digamos, la pasión, tener condiciones, ¿no? Para el deporte. Entonces, todo eso, la familia que me apoya, entonces todo eso que se ha dado todo junto, entonces es lo que me permite hoy por ahí llegar a este tipo educativo. Te lo habrán preguntado muchas veces, vos tenés piernas biónicas. Sí, en realidad tengo mis piernas, tengo aparte, sí, piernas biónicas. Por decirlo de manera sintética, ¿qué le decís a gente que no tiene piernas biónicas, que tiene la posibilidad de caminar, de correr, de saltar, como las tenés vos ahora con las piernas biónicas? Sí, yo creo que, digamos, que lo importante en la vida no pasa por hacer deporte, por ser, por, digamos, lo que lo importante es tener pasión por lo que uno hace, ¿no? Ser escritor, ser cocinero, ser lo que sea, pero hacerlo con pasión, ¿no? Y sí, lo que le recomiendo a la gente, que me parece que es mágico para las personas, es mágico para las personas comunes y para las personas con capacidad de mucho más, es que practiquen deporte. Que no hace falta ir al Himalaya, se puede hacer deporte en cualquier lado, ¿no? Impresionante. Sábado 18 empezás, emprendes el viaje al Himalaya y, bueno, te vamos a estar esperando la vuelta a vos, a tu gente y, bueno, a la película. Para ver la película y el documental que han grabado allá. Mucha suerte, toda la suerte, Jan. Gracias. Gracias a vos y felicitaciones por todo lo que has alcanzado en la vida. Hasta acá llegamos con este bloque de Palabras Cruzadas. Vamos a hacer la pausa y volvemos, dale. Fácil, muy fácil. Aprovechá en Ferrocón 24 cuotas con el 15% de descuento con visa hipotecario y las tarjetas del Banco Macro. Sí, 24 cuotas con el 15% de descuento. En todos los materiales, con la mejor financiación del mercado. En Ferrocón, construir es muy fácil. Lusa recuerda. Seguimos con la recolección diferenciada en Zona Norte. Consultá el día y la hora en que pasa el recolector por tu casa en nuestra web. www.logisticaurbanasa.com Lusa 0800 888 5872 Tarjeta A, sumá millas y viajá. Porque adhiriendo tus tarjetas de crédito macro al programa Aerolíneas Plus, siempre que compras, sumás millas para viajar a donde quieras. Entra en macro.com.ar y conoce todo lo que tenemos para vos. Macro, tu banco cerca, siempre. Vivir lo que amás. Love Córdoba. Tené tu departamento en Córdoba. La plaza número uno en el país para inversiones inmobiliarias. Rentabilidad proyectada del 42% anual. Llama hoy al 0810 777 8777. Love Córdoba. Distrito Urbano. El agua es algo mágico que nos une a todos. Cuidémosla. Aguas cordobesas. Alojándote en Orfeo Suite Hotel Salsipuedes. Participás por el sorteo de un vino de alta gama de bodega viniterra. Entra en www.orfeosuite.com.ar y enterate detalles. Orfeo Suite Hotel Salsipuedes. Un buen lugar para descansar. Grupo Artemisa. Un grupo de personas comprometidas con el desarrollo del país. Grupo Artemisa. Con un sólido presente. Desarrollando futuro. Con tarjeta naranja, compras en los mejores super e hiper del país, en plan Z, tres cuotas cero interés. Todos los días, todos los productos, todo el año. En los mejores super e hiper, tres cuotas cero interés, con plan Z de tarjeta naranja. Por supuesto. Con unbrosoctor. Con un tron. Con un tron. Con un tron. Con un tron. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video